que va mi caca seca el día de hoy un chileno va a estar reaccionando a solo pasa en chile ya sabis que está de más decirte que podéis seguirme en la plataforma morada obviamente todo lo demás va a estar en la descripción y eso nos vemos voy terminando de dejar la denuncia porque me habían robado el auto y mira lo que me encuentro a tres cuadras de mi casa la vieja estacionada acá soy terrible a hueonado ¿qué? ¿este es hueón? me salvé este video es auspicio no comentarios receta de ahueonao pan con mantequilla pan mantequilla pd griezmann hijo del pi bueno son las buenas c**as por receta griezmann hijo de la pi**a eh 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 déjale viejo c**o que wea eh 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 mira le da su corte el papito bien ahí weón baila mejor que el mod weón mira a ver este weón se le cayó la polera ¿en serio se le cayó? yo creo que se cae el cabro chico antes que la polera weón ah que weón ah que weón ah el cabro chico mira 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 oh imbécil y se toma la cabeza pobrecito eso le pasa por a weón ahí y todo mira amor mira lo que descubrí si no le pon el dedito acá desde ahí a ver que le pone no sale pero se lo saco uy o que pesa la mina weón pensé que si estoy me ande me meto el dedo y lo jajaja jajaja ¿no? no mi compa este weón es mucho ambiente para esa relación weón hay más gente es lo mismo hay más gente mucho ambiente ese weón para la relación mi compa ya se va a ir weón ¿qué le parece si en la tardecita hacemos solo los tres? mira chiquillo concha de tu manga si no tenemos que hacerlo solo nomás porque yo no voy a estar en todo el día y más encima weón ayer no hiciste ni una weón no te molesté ni a ti ni al Benjamín para hacer aseo ¿cómo? no me molestaron mi puta la weón ahora tenemos que estar los tres para hacer aseo no pues weón no weís pues hacete algo por último yo dejé mi cama hecha el Benjamín dejó su cama hecha si pues weón mira observa está hecha la weón bueno más o menos pero está hecha weón una coquita ya no alcanzó para las papas fritas pero tenemos puré que rico weón es lo que hay nomás po weón no alcanzó para las papas fritas pero tenemos puré con ketchup pero weón es rico el puré weón bueno a mí no me gusta tanto pero es rica la weón po es papa la weón ¿eh? weón no cagaste voy al de abajo mago tú se vas a hacer cacar la urea mateo anda al de abajo estoy yo aquí primero pero cierra la puerta pues hija ya pues nada que me estoy cagando el hermano ahí con los dedos metido en la raja para que no se le salga la caca weón ay estoy cagando mateo anda al de abajo te voy a acusar no no gracias al de abajo no me gusta mateo es lo mismo pues nada que me estoy haciendo caca y tú estás aquí jajaja puta la weon No, si a ti tengo el mojón salido, vos estáis puro guándote Oye, Pancito, pregúntale si aquí va a ser en Saldadura ¿Cómo? Aquí va a ser en Saldadura Ocul... weonado, weon Oh, guento, guento Me está llamando mi señora, creo que va a tener que... A ver... Me está llamando la señora, ¿a ver? Hola, bebé No, cu**o, weon No, ¿cómo voy a hablarle así, weon? Amiga, la puerta abierta Vení, la puerta abierta Y el otro igual Y el otro, one, two, three Oh, lo bueno es tonto Nooo Se bañó la señora y el cabrón chico No más piscina, por al menos 10 años más Y sin dejar caer una sola gota De pintura que no sea ¿Qué es eso? No, po, hermano, esa hueá es crimen Te aguanto que te comas el sushi con... Contenedor, pero bueno, ponerlo en un pan Esa hueá es crimen Ese hueá yo creo que lo buscan de todos lados Menos en la casa, te lo juro, weon Oye, le pasamos el spray de mi mamá, weon Para que pintara Mamá Nooo Nooo, ratatouille Nooo, ratatouille Guen, mi gato sería así, weon Estaría jugando con la hueá en vez de agarrarlo, weon me dejo gallo weon, que wea esta mas curado que la chucha ese weon tiene, va a estar cocido como minimo una semana mas weon pasemos al siguiente y el ultimo de esta noche y tarde La intenta razón, no manejar si tomaste A ver que le pasa a mi compara No, no Ay, tonto Mira la cara, aguanta todo ahí como Ay, como Como Son hueones Como que 3 litros, hueón, son 4 Y son serios en tu trabajo, pues Que hueón Patrizio Estrella, cu**o Que hueón, que hueón Patrizio Estrella, mierda Mi papá Va a decir preso, hueón Por eso, hueón, nunca hay que mostrarle Que te cortaste el pelo a tu papá, hueón Te vas a agarrar para el hueón hasta que te moráis Te acordáis del guatón cu**o La cara más Puebla de chile, hueón ¿Cuál? El Renja ¡Chaaaa! ¡No! ¡No! Yo no cagué a nadie Yo no cagué a nadie Te digo, yo no cagué a nadie Y de primera no estoy guatón Con ch**o, hueón Yo soy tequila y yo este mi último Oh, hermano, esta hueón está recocilla Mira la hueón No puede ni abrir los ojos bien, hueón Se le van los ojos Marisol le dicen porque tiene un ojo al mar y el otro al sol, mierda Yo se lo dije ¡Es la sal, hueón! ¡La sal no se jaja! ¡Ay! Y aparte, hueona Bueno, yo tampoco me di cuenta que era sal, la hueona Asociaciones gremiales que hay en Chile O sea, con... Mi hermano, hueón Cabro, hueón, así Literalmente así, hueón Madre Nooo, qué vergüenza, hueón Pero es que así se vive el país, mierda Si no, mejor no viváis nada, hueón ¡E, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Qué bacán, hueón! ¿Qué hora de ir, hueón? 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 Están más curas que la ch**a, hueón Esta hueona, hueón Esto es de aquí Hueón, la vi y me curé, hueón Se van a caer Se van a caer, hueón Lo veo, lo apreciento Meosicasas se mandaron, hueón ¡Hola, mano! ¡Ah, me dolió! ¡Hueón, mi pecho, mi bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tala para la corneta, hueón! ¡Au! ¡La mató, hueón! ¡Sí, hermano! Estamos listos ¿Te gustó el corte? ¡Ay! Corte ANG Avatar Afirmate, cu**a, que vamos rápido A ver, vayan ¿Qué te vas, hueón? Voy manejando yo Si no vamos ni en moto ¡Uh, el cabrón chico está en la moto! Se salió una zapatilla, hueón ¡Mira, hueón! ¡Mira esa hueá! ¿Papá? ¿Se te olvidó esparcirte el bloqueador en la pelada? Es que me arde la pelada, hijo Me duele más que la m***a Pero es que no te la esparcí ¿Por qué no? Es que me punde más la... ¡Pero señor mío! ¡Jajajaja! ¡Pobre caballero! Te detení ahí porque... A mi cabrón chico se le ocurrió apretar el botón de emergencia ¡Jajajaja! ¡No, qué paja, hueón! ¡Sinando! ¡Está para el italiano, po hueá! ¿Caché? Y hice el... El pino ¿Ya? ¡Ya, pues yo estaba aquí! Y quería orégano Bueno, encontré orégano, orégano, orégano... ¡Bah! ¡Agarré esta hueá! ¡No, pues esa hueá no es orégano, po**o! ¡Como dos veces! Y después me doy cuenta que la hueá es albahaca de... ¡Sí, pues, hueón! ¡Pico! ¡Ah, pero igual puede que le salga rico! ¡Ese yagumita, cu**o! ¡Ya, dije que hecho! ¡Oh, dije! ¡Pimentón! ¡Pimentón morrón! ¡Dije, le voy a echarle un poco de esta hueá! ¡Ahí está el orégano, ¿no? Le he hecho... Y he chocolate en polvo con chocolate... ¡Oh, jo, jo, jo! Con polvo al pino, hueón... ¡Rica la hueá, po**o! ¿Sí o no? ¿Estuvieron bueno y hueá, hueón? Me reí bastante, te diré. ¡Suscríbete al canal!